Hombre Hombre, hoy te hablo así Porque Dios puso en ti y en mí Una responsabilidad Hombre, eres alguien que Dios A su imagen formó Y te brindo su amistad Hombre, como padre o hijo Como abuelo o esposo O quizá todo eso Hombre, si tú resbalas Resbala todo Hoy te invito a volver Volver a Dios Primero, antes que nada Que recuerdes tus promesas Que dijiste con certeza No las dejes olvidadas Refresca otra vez Aquel amor Con tu esposa y tus hijos Recogiendo los pedazos Que están fuera de los lazos De aquel juramento eterno Hoy te invito a volver Volver a Dios Volver a Dios Primero, antes que nada Que recuerdes tus promesas Que dijiste con certeza No las dejes olvidadas Refresca otra vez Refresca otra vez Aquel amor Con tu esposa y tus hijos Recogiendo los pedazos Que están fuera de los lazos De aquel juramento eterno Hombre Hombre Gracias.